Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En este vídeo te voy a enseñar todo el material que me ha enviado Fábrica de Coru para los tutoriales de los próximos 6 meses. Así que, si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como ya os he adelantado en la intro, todo este material me lo ha enviado Fábrica de Coru para los tutoriales de los próximos 6 meses. Desde aquí, quiero darles las gracias por haber confiado en mí para formar parte de su equipo de diseño o DT. Con este material haré tutoriales de scrapbooking, decoupage y mixmedia. Fábrica de Coru es una empresa ucraniana que está empezando a introducir sus productos en España. Os voy a dejar abajo en la cajita de información del vídeo la tienda en España donde podéis encontrar estos productos. Durante los próximos 6 meses voy a hacer 2 tutoriales al mes en colaboración con Fábrica de Coru. Estos son algunos de los modelos de stencil en tamaño A5. También tienen un montón de diseños de maderitas precortadas. Estos 2 botes de pegamento son de 100 ml cada uno y uno es pegamento transparente y el otro es pegamento blanco. También he cogido estos 3 sprays de pintura para probarlos. Este es oro más azul magenta, pintura en spray. Este segundo es blanco perla, también pintura en spray. Y este es pintura chalk o pintura a la tiza en color blanco, pero también en spray. Estos son el gesso blanco y el gesso negro. Esto es pasta de textura con efecto resistente. Vamos a probar a ver qué tal. Esto es medium acrílico transparente. Esto es gel 3D transparente que sirve para mezclarlo con pintura y hacer textura y relieves con las pinturas acrílicas. También he cogido estos 2 productos para decoupage que son el barniz mate y el pegamento para decoupage. Este producto es gel de estructura con unas pequeñas bolitas de cristal. Yo creo que también se puede utilizar como textura de nieve. Y estos son pequeñas escamas de brillo. Son como trocitos de plástico muy pequeñitos y transparentes con un ton asolado muy chulo. Estos son pinturas metalizadas. Y he cogido los colores que os voy a enseñar a continuación. El turquesa. El perla. El chavi pink. El violeta. El bunti. El chavi blue. El color bronce. El color lavanda. El gold o dorado. El empire. Y el verde menta. Aquí podéis ver una muestra de cómo quedan sobre cartulina blanca. Estas son las magic paint o pintura en polvo. Estos son algunos de los colores, aunque hay muchísimos más. Y bueno, próximamente os voy a hacer un tutorial para que veáis cómo reaccionan al agua, cuánto pigmento tienen y todas las aplicaciones que les podéis dar. Si os digo la verdad, estos productos me tienen enamorada. Además, deciros que tienen un precio espectacular. Incluso aquí en España son muy, muy baratos. Durante estos seis meses haré también tutoriales de scrapbooking. Para ello, he cogido algunas de las muchísimas colecciones que tiene fábrica de koru. Pero como son bastantes las colecciones que he cogido y si os enseño los papeles, el vídeo sería eterno. Lo que voy a hacer será, la próxima semana, subiré un tutorial, un vídeo, enseñando uno por uno todos los papeles de cada una de las colecciones. Así veréis los papeles tan preciosos que tiene fábrica de koru. Fábrica de koru también tiene diferentes modelos de álbumes ya hechos en los que solamente te tienes que preocupar de la decoración. Los hay de diferentes tamaños y con diferente contenido de hojas. Esto es papel de decoupage en tamaño A4. Tienen un montón de temáticas y diseños. Y bueno, yo he elegido los que ya sabéis que son de mi estilo. De flores, chavichic, vintage. Y hasta aquí el haul de material para manualidades y scrapbooking de fábrica de koru. Y recuerda que la próxima semana subiré un vídeo enseñando papel por papel cada una de las colecciones de fábrica de koru. Os va a encantar. Y ya me despido, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.